Pasitos de marinera Que hace vibrar corazones En tu boquita de grana morena Mis ilusiones En tu boquita de grana morena Mis ilusiones Calla la mar el viento y el firmamento Calla la mar el viento y el firmamento Como esperando fugas y resbalosas Que hace vibrar corazones Y en el embrujo de la danza Cajón y palmar Y en el embrujo de la danza Cajón y palmar Y así con velas al danzar Su marinera Y así con velas al cantar Dos rebalosas Y así con velas al danzar Dos marineras Y así con velas al cantar Dos rebalosas Voy a bailar No hay ningún problema Así Otra vez Otra vez ¡Qué voy ya! ¡Oye! ¡Perecito que me voy a amanecer! ¡Ay! ¡Avai! ¡Ay! ¡Ay! De tu cimienta andar estoy plingando De tu cimienta andar estoy plingando Al talpacitos de marinera Que hacen vibrar corazones Y en tu boquita negra la morena Mis ilusiones En tu boquita negra la morena Mis ilusiones Caña la mano el viento y el firmamento Caña la mano el viento y el firmamento Como esperando fugas y resbalosas Que hacen vibrar corazones En el embrujo de la danza Cajón y palma En el embrujo de la danza Cajón y palma Dile cincoparlas a cantar Su marinera Cincoparlas a cantar Su rebalosa Cincoparlas a danzar Su marinera Cincoparlas a cantar Su rebalosa Cincoparlas a cantar Su rebalosa